METEOR Camino a Meteor Túnel Drogue Gare Meteor Untervext na Meteor Griechenland On Road To Meteor En Gris Solo veníamos por café Y nos encontramos en el paraíso Del azúcar y galletas Aquí en Grecia Todo esto Estos ojardes Muy ricos Toda la panadería Estos ojardes En la panadería Y nos encontramos en el paraíso ¿Sos? ¿Nos vamos a probar? ¿Adónde está? y los restantes ¿sí? ¿sí? bueno así, la reclamación el desastre la reclamación la reclamación la reclamación Estamos tres días en Neomakri, muy buen lugar para descansar. Me gustó el lugar de Neomakri. Seguimos aquí abajo. Hoy abuelos, abuelos, pero es un lugar muy bueno. Nos quedamos aquí tres días. Y en la derecha, todos los bosques de oliva. De derecha y izquierda todo es árboles de oliva. Valdón de la primera ruta. Только a la derecha no хватa en el bosque. Clímat cambia. Los bosques de oliva. Seguimos a la derecha. El día de la derecha. Lleva. Todo el tiempo. El día de la la noche. El día de la noche. El día de la noche. Seguimos con tráctores. Voy a explorar el meteor. Vamos a ir al meteor. El camino hacia el meteoro. 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 Aquí están los meteores. Estamos llegando al meteoro. ¿Pedras? ¿Montañas? Sí, son las montañas aquí. Calambaca. ¿Qué color? Muy bien. Различные цвета. Украшают эти горы еще больше. Разноцветные. Parecen pintura. Pero son los colores de otoño. Pочти добрались до горы Meteoro. Pочти наверху. Вот они горы Meteoro. Другой находится совсем рядом. Vamos a Meteoro. Grecia. Este pueblo que se llama Meteoro. Pero las montañas están impresionantes. Todo construido sobre montañas. Este es el clóster Meteoro. Еще un monasterio. ¿Has encontrado el meteoro? Ya llegamos. Después un largo camino, lluvia y mal tiempo. Ya llegamos. Es una larga дорогa. Pero estamos aquí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Y también hay olivas. Puede ser que mañana muy malo tiempo. Puede ser. Puede ser. Puede ser grabamos ahora. Sí. Sí. O, nuestra машina. Está en el lado. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Sí. Seguimos aquí. Hay otro monasterio. Hay otro monasterio. Y abajo está el pueblo. Muy bonito. ¿Cómo viste? Y aquí arriba hay otro monasterio. Y aquí arriba hay otro monasterio. 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 Se ve todo el pueblo, pues ya estamos en las montañas de meteora. Cerca de los monasterios. Cerca de los monasterios. собирается идет здесь идет вниз проходит точек скалу будем пройти по этой дорожке с и сык этой дорожке там вид у монстре здесь этой дорожке чтобы собраться на другую скалу вот здесь вот вот здесь вот забираюсь здесь вот здесь по камешкам здесь мы re buy this come a этот камешек и поднимаемся тут рядышком идем со vamos a ver Vamos a probar a la otra escala, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. 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 es Navidad. Encontrar en Tesalónica. En Tesalónica. Tesalónica. Sí, una tienda. Tesalónica, 20 de noviembre. Adiós, вот наша кровать, вот твоя кровать, смотри. Вот Diberenissa сидит, тебя ждем. Adiós. Новый год начинается здесь. ¿Te gustas? Tres y tres, muy bien. Sí, lo agradezco. Mucher, чем 3 звезды, совсем другое дело. Это ужин за 4 евро en Thessaloniki. Да? Rешили поужинать за 4 евро. Bien. 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 ...a nuevo номер. Здесь... Нравится тебе? Нет, не нравится. Душ не нравится, туалет не нравится, ванна ничего не нравится. Посмотрим, нравится или нет. Вид с балкона. Вид с балкона. Гениальный вид с балкона. Фессалоники, Греция. Ноябрь. Ну, это не... Лас-Вегас, но все равно. Лас-Вегас, но все равно. ...